Señoras, señores, señoritas, caramelos y bolitas, estamos jugando Crash Royale y hoy vamos a entrar al día de batalla número 3, vamos a utilizar este poderosísimo mazo que es Bruja, arquero mágico, pandilla de duendes, bruja madre, montacarneros, murciélagos, fantasma real, fantasma real y flechas Vamos a darle durísimo y vamos a ganar, ganaremos, ganaremos y vamos contra al Marique, Marillon, Marillon, bueno, 85 Y estamos en el Exit x3, lo cual nos da obviamente un nuevo modo de juego, ¿no? Muy importante lograr Avanzar, subsistir, ¿no? De este lado tenemos un Chispitinsky, que obviamente no nos va a hacer nada Parece que sí nos va a hacer un poquito de daño Pero no hay bro, ¿no? ¿Qué? Todo lo que trae Chispita es mentira Este vato lanza un ataque del lado izquierdo, bueno, Marillon, lanza un ataque del lado izquierdo ¡Mand rehears exit! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mand ¡Gracias! ¡No! ¡¡Me Ya perdí. Y festeja. Bueno, perdimos. Vamos al siguiente gameplay que es... Bandida, Gigante, Dragón, Eléctrico, Bola de Fuego, Duende, Lanzadardos, Princesa, Cañón y Bebé Dragón. ¿Quiénes no funcionan aquí? Y el dragón eléctrico y el dragón. Entonces, pero los traemos porque ya nos hicimos cambiar el mazo. Por eso, básicamente. Y el algoritmo, la verdad, nos tuvo compasión. Porque nos puso contra un mazo al que sí podíamos competirle. Raro que me haga esto el algoritmo, ¿no? Porque la verdad, como ya bien dije, este mazo estaba muy chafón. Te lo dijo el algoritmo, ¿qué gane, panita? ¿qué gane? No, 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 no. Se regresó su monta, pues. No, 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 no Ya perdió ni una torre Ni una sola torre Esto se llama Cómo ganar sin que saquen Una sola torre Sale Overload, sorry Siguiente batalla Llevamos a lanzafuegos, lápida Veneno, el tronco Cañón con ruedas, mago de hielo Mago y principio oscuro Y vamos a jugar Elixir por 3 En día de No sé si es día de batalla No, es día de entrenamiento Porque hoy es lunes No es cierto, hoy que es Hoy es jueves Ya es día de batalla No manches Es que esto del año nuevo Las vacaciones Todo este pex Saca de onda No, es día de La verdad es que este mazo Contra el que estoy jugando Es sumamente aburrido Aquí lo que hay que hacer es Esperar A que saque ¿Qué trae? Puercos reales Para sacar Esta carta de acá Que no puede hacer absolutamente Nada Ya tenemos la primera Tower Ah, no, todavía no Yo apostaba Que ya era La primera Tower Bueno, ya salió la primera Sigue tirando Sigue tirando el lado izquierdo A pesar de que ya perdió La torre Muy bien Romo Muy bien Que no te beneficie No quiere decir Que lo dejes de hacer ¿No? Tú 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 sigue intentando ¿No? Como dice en internet Si le echas más ganas Probablemente vayas a Obtener mejores resultados ¿Para qué cambiar la estrategia? Si ya la tienes ¿No? Y no te está funcionando Pero le puedes seguir echando Más ganas No es cierto Voy a salir Salgo, salgo Y entro de nuevo Porque si no Ya me van Me están esperando Ahí está ¡Yujuu! Ya les enseñé el mazo Pero Ahorita lo van a ver Cuando empecemos A jugar A jugar Esto es Crash Royale Con toda la actitud Actitud Crash Royale La Galesca Dice acá Lore 17 10 Como que me tocan Puras chicas El día de hoy No sé por qué Puede ser el sereno Adiós a todos Tómenla Tómenla Ay, qué bueno Que me Que me tiro eso Porque Ay, no Es un mazo Muy Parejo Qué flojera De juego Todos los gamers Viendo Así Aburridísimo Ahí está El P.E.K.K.A Pero Casi Llegamos A la torre Hay alguien Viendo Hay alguien Viendo No Llegó El P.E.K.A Uy Casi Llegó El P.E.K.A 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!